Escritor, dibujante, pintor, diplomático y académico. Por su virtuosismo y narrativa Fernando del Paso, 1 de abril de 1935, 14 de noviembre de 2018, obtuvo el reconocimiento internacional a partir de una novela extensa en la que destacaba la ficción, la historia, sus personajes biográficos y su admiración por los que fueron protagonistas del pasado de nuestro país. Su legado será inscrito en la literatura como un básico que trascenderá a las nuevas generaciones que como él mismo lo expresó es lo que más desea un escritor. En una de sus últimas entrevistas realizada por el sitio www.correodegibro.com.mx el ganador del Premio Cervantes 2015 describió que los puntos en común entre sus más importantes obras José Trigo, Palinurio de México y Noticias del Imperio son la postura del escritor ante los misterios del lenguaje. Y su intento por descubrirlos y dominarlos. El interés por la historia se manifiesta en los tres, si bien en José Trigo, nada más se asoma y en Noticias del Imperio se consuma. Las diferencias son que en José Trigo el lenguaje es mi obsesión, en Palinurio lo son las imágenes, y en Noticias del Imperio lo son ambas cosas, pero atenuadas. De este último, explicó el tema de Noticias del Imperio lo encontré desde que yo era muy niño. El tema de Carlota me apasionó desde que supe, muy niño, que habíamos tenido un emperador austriaco, y una herperatriz belga que se había vuelto loca y que así vivió 70 años. Y afirmó lo que más desea un escritor es trascender, llegar a las nuevas generaciones y parece que eso ya ha sucedido al menos con Noticias del Imperio en esta plática. Del Paso afirmó que la obra de un escritor debe prevalecer, y permanecer en la vida de las personas por diferentes motivos. Los libros que más nos tocan permanecen con nosotros por su estructura, pero también por ese elemento intuitivo que da origen a la creación artística, y que un escritor plasma en un momento específico, expresó el autor. La lectura como divertimento fue para Del Pasol un medio imprescindible para reírse de la realidad que nos rodea, y para defendernos de problemas y de aquello que amenaza la tranquilidad. La lectura no sé si sirva para explicar la realidad actual, pero cuando menos, pienso que nos divierte un poco de ella, nos aleja un poco, nos protege. El ser humano no podría soportar todo el tiempo los problemas, y las amenazas que se ciernen sobre él constantemente sin permitirse un divertimiento. ¿Aspira usted a recibir el Premio Nobel de Literatura, Don Fernando? Pausado y resuelto el autor de José Trigo y Noticias del Imperio respondió, todo escritor aspira a obtener el Premio Nobel. Desde luego que yo sueño con alcanzarlo. De conseguirlo formaría en el grupo de Boris Pasternak, de William Faulkner, de Ernest Hemingway. No estaría mal, ¿verdad? Platicábamos en el pequeño jardín de su casa en el fraccionamiento La Calma, en Zapopan, Jalisco. Muy cerca de la pequeña mesa en que nos acodábamos giraba un curioso secador de ropa. Abanico que el escritor adquirió en Inglaterra. Una suerte de espantapájaros que el viento hacía funcionar, homenajes la Universidad de Guadalajara externó en un comunicado, el sensible fallecimiento del escritor Fernando del Paso mora ante esta mañana en la Ciudad de México. Nacido el 1 de abril de 1935, en la Ciudad de México, fue escritor, dibujante, pintor, diplomático y académico. Reconocido por tres extensas novelas, consideradas como algunos de los mejores exponentes de la narrativa mexicana del siglo XX José Trigo, 1966, Palinuro de México, 1977 y Noticias del Imperio, 1987, y en 2015 le fue concedido el Premio Cervantes. Desde sus primeros años mostró inclinación por el dibujo y la literatura, las cuales desarrollaría en su vida adulta. Cursó la preparatoria en el colegio de San Ildefonso, donde conoció a su esposa, Socorro Gordillo. Inició los estudios de medicina, pero descubrió que no podía ver sangre y desertó, cursando dos años de la deconomía, y realizando un seminario de literatura en la UNAM. En 1955 comenzó a trabajar como escritor de textos para varias agencias publicitarias, desempeñándose además como periodista y locutor. Tras unos inicios como poeta, sonetos de lo diario, 1958, Fernando del Paso se orientó hacia un tipo de novela que integrara la historia y la ficción, el sentido del humor y la reflexión cultural, política y el mito. En 1969 fue becado por la Fundación Ford, y viajó a Iowa para participar en el International Reading Program, a fin de poder dedicarse a su carrera literaria. Allí residió con su familia hasta 1971, cuando solicitó y obtuvo la beca Guggenheim, con la que se instaló en Londres, donde se desempeñó como productor de programas de radio, escritor y locutor en la BBC, a la vez que trabajó en su segunda novela, Palinuro de México, que publicó en 1977, obtuvo el Premio Nacional de Letras y Artes en 1991. En 1996 publicó la novela de corte policía Colinda 67, Historia de un Crimen. En 2015 recibió el Premio Cervantes, en 1985 se trasladó a París para desempeñarse como consejero cultural en la Embajada de México, puesto que ocupó por tres años, a la vez que trabajan en Radio France Internationale como, escritor y productor, en ese año su libro Palinuro de México se tradujo al francés, recibió el reconocimiento de la crítica francesa, y el Premio al Mejor Libro Extranjero en Francia. En 1986 ganó el Premio Radio Nacional de España al Mejor Programa en Español de Carácter Literario por su carta a Juan Rulfo. En 1986 fue nombrado Agregado Cultural en la Embajada Mexicana en París, y en 1989 fue nombrado Cónsul General de México en París, cargo que desempeñó hasta 1992. Al volver a México, asumió el cargo de director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara. En esta ciudad trabajó en su novela Linda 67 en donde explora el género de la literatura de suspenso. En mayo del 2007 la Universidad de Guadalajara le hizo un homenaje público al nombrar a una de sus más grandes bibliotecas, ubicada en el Centro Universitario de la Ciénega, como Biblioteca Mediateca Fernando del Paso. En el dibujo y la pintura presentó sus obras en Londres, Madrid, París y Estados Unidos. En la Ciudad de México expuso en el Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte Carrillo Gil, y en Guadalajara, en el Instituto Cultural Cabaños y en el Exconvento del Carmen. ¡Gracias!